Se me resecan los labios, mi mirada es cristalina El pecho se me hace piedra, y hasta la piel se me arriesga Rasco cuerda de mi lira, bajose por su partida El asfalto es traicionero, el mal calculo fatal En Culiacán, Sinaloa, se respira un gran penar La muerte con su guadaña, a José vino a encontrar Los carros malos amigos, de la confianza y alcohol Corazares del destino, en su juventud quedó En los corazones vives, de los que en vida dejó En su ranchito serrano, ya no lo verán pasar Bebiendo con sus amigos, y a las plebitas torear Como la mano en la arena, su huella marcada está Vamos a cantar sonriendo, con la mirada pa'l cielo El licenciado se aflige, cuando va pa'l cementerio Tus padres y tus hermanas, y el mini por ti pidiendo Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Que los Carrillo y los López, disipen este penar Aquí termina el corrido, que yo les vine a cantar